Por el Instagram yo la conocí, ella me siguió y yo la seguí No pude contenerme, fui y la escribí, hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando, no sé si sabe que me gusta Rezo a verla por la mañana, y a su foto le doy me gusta Acéptame, a hablar de una noche, que sea inolvidable Que conmigo la pases, como nadie, como nadie Hablarte una noche, que sea inolvidable Que conmigo la pases, como nadie Yo quiero, recorrer contigo mami el mundo entero Tocarte ese cuerpo como un bandolero Y aunque no fuera el primero, quiero hacértelo como si fuera Empieza y sal pa' afuera bendito, dime cuáles son tus requisitos Ese corazón de hielo, que tú te ves ahí, yo soy quien te lo derrito Acéptame, a hablarte una noche, que sea inolvidable Que conmigo la pases, como nadie, como nadie Hablarte una noche, que sea inolvidable Que conmigo la pases, como nadie, como nadie Y te suena Su, su, suyo 2-0-1-9 Maxito lo sabe, bebé Desde que te conocí en fanático, me convertí Entra tu perfil y tu foto y luego de salir rápido volví Desde que te conocí en fanático, me convertí Entra tu perfil y tu foto y luego de salir rápido volví Por el Instagram yo la conocí, ella me siguió y yo la seguí No pude contenerme, voy a escribir, hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando, no sé si sabe que me gusta Empecé a verla por la mañana, y a su foto le doy Acéptame, a hablarte una noche, que sea inolvidable Que conmigo la pases, como nadie, como nadie No somos más de lo mismo, somos los mismos haciendo más Su, suyo, la misma esencia Ha, ha, ha ha ha